La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este martes 4 de octubre la liberación inmediata de 45 presos políticos en Nicaragua, como parte de las medidas provisionales dictadas a favor de los mismos. Las condiciones en las que se encuentran las 45 personas detenidas evidencia la extrema gravedad y urgencia de que se materialicen riesgos de su salud, integridad y vida, informó el presidente de la Corte IDH, Ricardo Pérez. El secretario de la Corte IDH, Pablo Saavedra, explicó que la adopción de las medidas provisionales se dio tras la solicitud realizada el 7 de septiembre pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, el régimen de Daniel Ortega no ha cumplido con ninguna de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH. Conozca los nombres de los presos políticos beneficiados con las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro sitio web confidencial.digital. La Asamblea General de Cancilleres de la OEA votará este viernes 7 de octubre una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En el texto, los Estados miembros han incluido como nuevos temas la represión contra la Iglesia Católica y la salida de miles de nicaragüenses que huyen del acoso de la dictadura y de las pésimas condiciones económicas del país. Los cancilleres de la OEA se reunirán en Lima, Perú desde este miércoles hasta el próximo viernes. Entre los puntos de esta resolución, se invitará a los Estados miembros de la OEA a crear una comisión de alto nivel con el mandato de ofrecer al gobierno de Nicaragua la oportunidad de discutir todos los asuntos relevantes. Desde mediados de 2018 hasta la fecha, la OEA ha aprobado 14 resoluciones sobre la situación en Nicaragua. Lea los detalles en confidencial.digital. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más aseguró que desde el 2019 a la fecha han recibido 150 denuncias de víctimas de torturas, demostrando la sistematicidad con que esta es practicada impunemente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El presidente del colectivo Nicaragua Nunca Más, Gonzalo Carrión, recordó que el primer informe sobre la tortura publicado en 2019 contaba con los testimonios de 50 personas y que ese número se ha triplicado. Carrión calcula que en el país ha habido no menos de 1.750 privados de libertad por razones políticas, con base en un informe reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que contabiliza 1.614 detenidos, a la vez que denunció la existencia actual de 215 presos políticos. La Universidad Centroamericana UCA activó una plataforma digital que permitirá el patrocinio de alumnos de escasos recursos económicos como una forma de mantener su programa de becas que fue mermado por la suspensión de la designación del 6% constitucional al ser excluida del Consejo Nacional de Universidades CNU. La plataforma llamada Aportar a sus sueños es invertir en el futuro, está alojada en el sitio web de la universidad y permite a cualquier persona patrocinar los aranceles del alumno que elija. La donación es anónima. Desde la rebelión de abril del 2018, cuando esta casa de estudio abrió las puertas a los ciudadanos atacados por policías y paramilitares, el régimen de Ortega empezó a reducir la partida presupuestaria del 6% a la UCA, hasta que en marzo pasado la excluyó por completo del CNU, a través de las reformas a la Ley General de Educación y a la Ley de Autonomías de las Instituciones de Educación Superior. Vicenta González, una nicaragüense de 74 años, residente en Upala, Costa Rica, será reconocida con el premio Nansen Regional para las Américas, un prestigioso galardón que otorga la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a individuos y grupos por su servicio y labor con personas refugiadas. González, originaria de Rivas y nacionalizada costarricense, ha ayudado a solicitantes de refugio recién llegados a integrarse, brindándoles alimentos o la orientación que necesitan. También ha dado asistencia a mujeres que huyen de la violencia doméstica, a encontrar un sustento y buscar su independencia. En 2015, González creó la Asociación de Mujeres de las Comunidades de Upala, conformada por nicaragüenses y costarricenses, para trabajar en la producción de cacao con la marca reconocida como Cacao Tica. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica y en Nicas Migrantes de Confidencial.digital encontrará el reportaje Las Mujeres de Cacao Tica, el proyecto que ha llevado a Vicenta González a ganar el premio Nansen Regional para las Américas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.